¡Eche a las albras! ¡Ey! ¡Espérate, espérate! ¡No me voy a desayunar! ¡Dame la vuelta! ¡Dame la vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso, bro! ¡Eso, bro! ¡No te salen de ahí! ¿Se quiere un baño? ¡Vamos! ¡Dale, fama! ¡Vamos! 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 ¿Dónde estamos los dos juntos? ¡Vamos! ¡Que estamos los dos juntos aquí! ¡Muy bien! Gracias.